Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. El mejor análisis del fútbol sudamericano lo tenés en debate EFE con Martin Diverman y equipo, hoy a las 22.30 exclusivo de Star Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! El empillo largo, así, otra pelotazo más. eliminando la marca Atención Abre juego Palón largo Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota El centro que se viene Segundo palo Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Va sacando la pelota La media luna Palón largo Aquí a dividir Demasiado largo el pelotazo Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Tiro demasiado Traba lucha y gana Milo El encuentro no tiene goles Abre juego Mete otra pelota Cabeza La pelota pasa Y esto es arco Al final fue un buen remate Si copertía Estaríamos hablando de un golazo Mete el envío largo Mete el envío largo Rechazo largo Rechazo largo Catorce minutos y medio Unión Comercio Sigue sin rematar al arco Abre juego Que escapada Fenomenal Levanta la cabeza Y a donde va Va por afuera Abre juego Abre juego Tiro Mete el envío Mete el envío Mete el envío Mete el envío Va sacando el balón A dividir Mete el envío largo A dividir la pelota La va entregando muy mal Benítez Largo envío El cambio de frente Largo al otro lado, no le llega Traba, lucha y gana Treinta minutos se van a cumplir Veintinueve y medio El pelotazo largo Va sacando la pelota La media luna Lo agarró para atrás Todos los partidos se demoran con él Mirá que dirige bien Habitualmente, pero es una cosa Sí que no lo tengo a CNM Pero, ahí está No, no Un poco lento todo Rechazo largo Ramos Así Trabando y quitando Aquí a dividir Y aquí se diluce el peligro Con las manos el arjero El envío largo a dividir Tiro demasiado Traba, lucha y gana La pelota larga La pelota larga El encuentro no tiene goles Largo envío El envío largo Ojo conecta Atención Aquí a dividir Así Otro pelotazo más Traba, gana La va dominando en la salida Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran No, ya está ¡Golazo! ¡Gol! Un gol Justo antes del descanso Es vital, señores ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta Pocas veces vista Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate fue perfecta Señoras y señores 1-0 el partido Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja Lo trabaron justo Lo trabaron justo Va sacando el balón A dividir El envío largo El tiro largo La pelota la va tomando pica contado por afuera Atención El árbitro marca el final Señoras y señores Se ha terminado un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo Esperando por este segundo tiempo Señoras y señores 1-0 el partido No jugaron un mal partido No es que el rival los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo tiene mucho margen de mejora Tor Amor y trueno de Marvel Studios Llega a los cines el próximo 7 de julio Y ya podés comprar tus entradas No te la pierdas El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia Mete el envío largo Largo envío Atención Ya pierde Limpio A sacando el balón A dividir Milo Milo Largo envío Atención Rimando Ahí está Tocándola para la derecha Centro que va El rechazo El córner corto Dominando la pelota Levanta la cabeza Atención Para colocar Para colocar Tapó el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Pelota larga Tiro demasiado Brava lucha y gana Milo El pelotazo largo hacia arriba Palón largo Palón largo Para colocar Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota La rechaza Apurado Pelota a la izquierda Ojo con esta Atención Palón largo El envío largo Abre juego Abre juego Con el centro Cabeza Increíble lo que erró El control El control se le alejó Del pie de apoyo Entonces No le pudo agarrar la curva Aprovecharon bien El espacio que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuánta libertad Le dan para tirar El centro Y cuántos problemas Para marcar Dentro del área Las dos cosas No Hoy No están siendo Garantía de nada Benitez Asaltando el balón A dividir Mete el envío largo La pellizca El pelotazo largo Traba lucha y gana Masacato largo Masacato largo Abriendo juego Cambio de frente Se está habilitado Y se va Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Centro que vino Señoras y señores Hay tiro de China Va rechazando largo Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Benitez El tiro largo Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola A dividir la pelota A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Se está habilitado Tocada La pelota pasa Y esto es arco Como le gusta probar al arco Tenía la red entre ceja Y ceja Ahora Que dominio de pelota Tiene Impresionante Mariano Vamos con puntos A los cambios De jugadores Bueno El cambio entonces Va a ser interesante Ver si los cambios Alteran el funcionamiento Del equipo De forma sustancial Cinco minutos finales Va sacando el balón A dividir Tienen que despertarse Y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro Va a dar el final Del partido El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Mete el envío largo Tramos finales del partido Corriendo para el sector izquierdo Para el centro Para el centro Señoras y señores Se ha terminado el partido Defendieron todos bien Salvo una Y les costó muy caro Pero el problema Han sido Me parece Los delanteros Que no fueron capaces De marcar En ninguna de las situaciones Que generaron Al final todos Los hinchas Los jugadores Y nosotros también Nos vamos con las manos vacías Nos vamos Mañana los encontraremos